hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo de vlog y yo ya sé lo que están pensando ustedes están pensando pero vos ibas a subir patapong de acá de este vídeo anterior hasta el otro esto pero no 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 hoy es especial porque hoy pasó lo que van a ver a continuación juancito sacando las entradas acá está el código ahí está el código vamos a ver qué vamos a ver juancito es una vez o 18 es lo que se entienda que porque una tuya es la que llegamos bueno esta parte fue así que dijimos dale que llegamos es porque estábamos en la parada del colectivo esperando como media hora el colectivo unos 20 minutos más o menos y la película empezaba en menos de media hora y estábamos como a media hora del lugar y entonces estaba todo todo el viaje estuvimos dale que llegamos dale que llegamos que nos llegamos que llegamos que llegamos yo estaba re negativo porque yo estaba súper emocionado que quería ver la película ya 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 pero en fin llegamos como unos 9 minutos tarde porque fuimos a comprar los pochoclos como van a ver a continuación y nada sigan viendo el vídeo y al final voy a hacer un pequeño resumen de la película obviamente y ahí tenemos los pochoclos los pochoclos los pochoclos de papá y juancito que está haciendo juancito estaba mirando los pochoclos los pochoclos vamos a ver aviones si es una mierda esta película vamos a ver dragon ball setto dragon ball setto que está buenísima así que vamos a ingresar a esta la película es si no es Kai? no no es boludo vamos a ingresar a la película cola boludo suena 6 y media ya empezó hace 40 horas empezó la película empezó a leer la película bueno vamos a ver la película ¿qué te parece la película Juancito? muy buena la verdad que muy buena muy buena? un puntaje ponle un puntaje a la película vamos a ir a ver la película por ser fan 9.8 9.8 ¿por qué 9.8 Juan? no me gustaron las voces por eso los menos dos puntitos que le doy bueno vamos entonces vamos a hacer una cosa vamos a ver la película japonesa ahora ¿qué te parece? y vamos a ver cuánto le pones 10 10 japonés por supuesto con las voces originales aunque la voz de Tenjin Han sabía que murió Tenjin Han no, no sabía no sabía, no sabía yo te filmo boludo porque te de miedo boludo yo te filmo boludo te de miedo boludo porque esto se va a ir a mi canal ¿entendés? esto va a mi canal para que todos vean tu carita Carly Tox Juan, ¿a vos qué te parece la película? está buena es muy intenso ¿una mierda? ¿por qué una mierda? qué sé yo dame una razón por qué te pareció una mierda la película para mí está buena pero a aviones le da más para hacerle la contra si vamos a ver aviones, ¿ya fue boludo? ¿nos plantamos acá? sí, ya fue ¿a vos qué te pareció Juancito la película? estuvo muy buena si hubiera esperado un poco más ¿algún puntaje que le des a la película? un 7 ¿un 7? tan pobre che no, no es tan pobre ¿por qué un 7? podría haber dado mucho más una pelea más elaborada el malo no murió pero el malo era bueno es la idea chavón a vos, a ver Agustín si hizo son cosas nuevas es una forma es una forma distinta de terminar una película de Dragon Ball si, es matar a un malo chavón por eso es la primera vez es la primera vez que una película de Dragon Ball o una serie termina sin que se muera el malo sin que se muera el malo y con palabras y con palabras si, si, si con palabras boludo está perfecto chavón así que han aprendido algo y además el más malo de todos el más poderoso ni sequía peleó ni sequía peleó ni sequía peleó estaba ahí estaba re lastrando el flaco no le importaba un carajo pero había para había para es verdad vos se hubieras hacerte lo mismo si sabés lo que sí es la primera vez es la primera vez es la primera vez es la primera vez ¿no oíste todo lo que comían chavón? Budín no, no pero Budín no pudo comer Budín por eso fue todo en fin ahora vamos para casita 60 vamos para casita vamos a manejar Diablo 3 ¿qué te parece? no chavón yo me voy a mi casa fiesta 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 hardcore no 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 es que hardcore ahí electrónica peor menita meneta meneta ¿cómo se llama Ignacio? Ignacio ¿cómo estás Ignacio? ¿cómo estás Ignacio? a tope Ignacio a tope Ignacio toda la noche Ignacio muy bien me parece muy bien chavón gente nos vemos en otro video chau 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 bueno resumiendo ¿qué le puedo decir a la película? la película es excelente se merece verla en latino porque es un cabo de risa total me gané de risa toda la película es buenísima y yo le pondría qué sé yo un... que no le puedo poner un puntaje porque no le puedo poner un puntaje un... un 10 no sé si decir un 10 porque la debería tendría que volver a ver pero mi primera impresión de la película es un 10 mi primera impresión si la veo vuelvo a ver y tengo otros otras expectativas de la película si ve algún fallo qué sé yo haré algún otro video le informaré no sé cómo y le diré así que yo no voy a contar ningún spoiler así que yo les digo recomiendo la película véanla 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 no sean boludos miren la película dragon bolsita si son fanáticos desde la infancia y miren la película porque es excelente excelente salí con ganas de tirar un cable a la mesa y hacen una genkidama y pedirle todo el poder a todos los humanos del planeta tierra nada más nos vemos en el siguiente video gracias por ver si les gusta denle like al video y todas esas cosas nada más chao